...una ayuda. Estamos en comunicación con el dirigente Luis Delía. Delía, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Luli? ¿Cómo le va? Bien, a ver, usted de movilizaciones en la calle, en la vía pública, sabe y mucho. ¿Esto es violencia simbólica? ¿Esto es provocar? ¿Esto es incentivar? La conducta de la rueda es delenable. Realmente lo que ha hecho retrocede a la Argentina 45 años a los peores momentos del autoritarismo y la tragedia, ¿no? Son conductas que ni siquiera vale la pena opinar. Yo creo que nosotros tenemos que tener la posibilidad de reencauzar una enorme energía que esta arbitrariedad contra Cristina ha desatado en el pueblo argentino. Nosotros, desde los movimientos sociales, se ha desatado una enorme discusión. Estamos proponiendo cortes de ruta por tiempo indeterminado en todo el país, especialmente en las entradas a Buenos Aires, hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia, derrotemos el lawfare y liberemos a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, esto no es un problema de hacer una marcha a la puerta de la Casa Cristina, sino de ver cómo llevamos la lucha para derrotar definitivamente esta plaga que tiene de rehén al Poder Judicial, y el Poder Judicial que hoy responde a Macri, responde a Macri, a Clarín y a la Embajada de Estados Unidos. Le quiero preguntar por esa propuesta que está mencionando. Le quiero repreguntar por esa propuesta que está mencionando, que me parece algo difícil de aplicar. Digo, por ahí es parte de mi ingenuidad. La última vez que la aplicamos, que terminó el 23 de mayo del año 2001, en la Matanza, 19 días en la Ruta 3. Terminó con la renuncia de Patricia Burrich, de Ministra del Trabajo, se tuvo que ir a su casa, y cuatro meses después, se generaba el 19 y 20 de diciembre del 2001. Claro, pero hablamos de una situación política en ese momento bastante más complicada, ¿no? Política y social, me refiero. ¿Qué cosa? No, no. Y hoy también. Hoy tener el Poder Judicial argentino en mano de Macri, en mano del Grupo Clarín, y en mano de la Embajada de Estados Unidos, es razón suficiente para poner el pueblo en la calle. En la Matanza ya está decidido, tenemos que elegir el día, pero ya todas las organizaciones sociales vamos camino al corte por tiempo indeterminado hasta que renuncie la corte. Se tiene que ir a esta Corte Suprema, estos cuatro delincuentes que tenemos de cortesanos, que nos han hecho tanto daño, y que tienen de rehén, ni más ni menos, que a Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Entonces, me parece que hay que abrir la jugada, darse cuenta. Nosotros, mire, todo de física cuántica, no conozco. Pero de este tema, tengo una larga experiencia. ¿Estamos? Se va. No yo, sino muchos dirigentes sociales también. Luis, buenas noches. Usted, en el último año, o año y medio, tuvo un discurso público más bien posibilista, apoyó a Martín Guzmán, apoyó a Alberto Fernández, y fue muy crítico de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora está presentando una propuesta, yo diría, que lleva la lucha a la calle bastante extrema, si me permite la palabra. Ajá. ¿Qué cambió tan drásticamente para...? No, no cambió, yo estoy a favor de la unidad del Frente. Yo celebro que el Frente para el Cambio le haya metido un pedido de juicio político a Alberto Fernández por defender a Cristina. Ese es el clima que quiero en el Frente de Todos. Yo defendí a Guzmán y reivindico haber defendido a Guzmán porque creo que era un camino lógico, un camino muy ligado a lo que fue la lógica del primer kirchnerismo. Ahora, tener matices, tener diferencias, no implica desconocer lo que significa Cristina para nosotros y para el pueblo argentino. Ahora hay preocupaciones... Yo quiero tener el derecho a disentir... ¿Cómo? Que hay preocupaciones económicas que a usted le consta y a las cuales usted expresa habitualmente. ¿Le parece que hay un sustento social para cortar rutas en la Argentina durante tiempo indeterminado? Miren, ¿sabe qué dice la gente abajo, amigo? Frente para el cambio nos dio un golpe, una devaluación, un golpe financiero, llevando el dólar a 380 pesos llegaron a llevarlo en tres días. después nos golpearon permanentemente durante un año con la inflación y ahora proscriben a Cristina. Llegó el momento de decir basta, amigo. Ahora, Delía, le hago una pregunta porque muchos se han hablado en estos días de cómo termina, ¿no? Este, bueno, movimiento callejero de las últimas semanas, en qué desemboca si en, como dice el PJ, un estado de alerta y movilización constante o en una gran marcha o en un nuevo 17 de octubre. ¿Cree que la vice... Esto no se cambia con marchitas, ¿eh? Ni gritando en la puerta a la casa de Cristina. Esto requiere un plan de lucha que involucre a todo el país por tiempo indeterminado. Hace 45 años usaban a los militares, armaban el plan Cóndor, imponían el genocidio y el modelo neoliberal del endeudamiento. 45 años después nos imponen el plan Loafer que no lo han aplicado a la política exterior norteamericana en todo el continente. Muy particularmente contra presidentes muy queridos, Correa, Lula, Cristina, Lugo. Bueno, se tiene que terminar el Loafer en la Argentina y se termina con el pueblo en la calle. Ahora, Delía, lo que le quiero preguntar en torno a eso es si ese plan de lucha usted entiende tiene que estar avalado por la vicepresidenta. Mire, la verdad, no. No. Tiene que estar avalado por el pueblo. ¿Estamos? Y millones en las calles tenemos que cortar rutas hasta que termine el Loafer. Renuncien los cuatro cortesanos, los cuatro miembros de la corte que se vayan. Termine el Loafer y liberemos a Cristina Fernández de Kirchner. Es un problema del pueblo argentino en su conjunto. Delía, gracias por su tiempo. Gracias a usted, señorita. Gracias. Kirsten.